Nora estaba disfrutando de los campamentos cuando una luciérnaga, llamada Totopo, se posó en sus manos. ¡Qué bonita eres! dijo la niña. Totopo visitaba el campamento mientras los niños cantaban canciones, hacían juegos nocturnos y la amistad entre la niña y la luciérnaga crecía y crecía. ¡Las dos brillaban como nunca! El campamento llegó a su fin y Nora metió a Totopo en un bote de cristal para no separarse de ella. La escondió en su mochila. De momento, era un secreto. Los amigos de Nora estaban encantados con la luciérnaga y aunque a la niña eso le encantaba, le hacía sentir un poco incómoda. ¿Sus amigos ya no la querían? ¿Por qué no le decían cosas tan bonitas como a la luciérnaga? La pequeña sentía celos y envidia. La luz de la luciérnaga empezó a apagarse, pero la niña no supo verlo. Se fue olvidando poco a poco de Totopo. Totopo le explicó a una amiga de Nora cómo se sentía. Se ha olvidado de mí y yo me siento muy sola. Nora solo quería brillar tanto como Totopo. Tras un tiempo de conversación, decidieron la mejor opción para Totopo. ¿Qué será? Estudiós. INVESTIGACIÓN Gracias por ver el video.